Esa Frankaster, ¿cómo estamos jefe? Bien ahí entrando al stream de mi jungla y no del midlaner Es que nunca viene a mi stream, Frank nunca, pero nunca viene a mi stream Para mí yo tampoco, ahí soy el favoritismo nomás No, no, acepta estar en tu stream, a mí nunca Favoritismo, favoritismo tío, me cago en la **** tío, que ya no quiero jugar más en este equipo Juega gente, ¿qué se juega, qué se juega? Dale, dale, eeeeh, tú KLM, que te sigo a todas No, tú KLM, yo te sigo a todas No, tú A ver, veamos que piqué al top Dale Si yo hago una AP, piqué dos panteos en medio Paz y... AP top Ah, mamá, de que mi vida Eh, no, piqué a Ryze, confía Vale, dale, me gusta Confía, caro Bueno, tenemos un shot super culeado Se perdió Frank, sorry Se perdió papi Dale, vamos a pro player Ella conoce solita el camino Eh, igual confío en esa botlane Confía en la botlane Si No, en eso no ¿En la botlane? Si Pero mira, si este tipo es ingeniero culeado Igual, me doy la vuelta acá, la del 360 ¡Te está miedo, no! Sal, 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 sal Dale, dale No, 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 si ahí van, ahí van, ahí van No, pero este lo vieron los minions, po, weón ¿Pero qué hace? Si Dime que sale bien eso Espectacular, papi Esa, mi rey, póngale no más Bueno, ahí troleaste, eh No, mi rey Tengo que ir a invadirle, mi rey Ah, bueno, mi rey Entonces le meto la oir Está complicado igual meterla, no tengo la Q Si te creo que está complicado meterla, culeo Pedazo de oir Mal, si no la meto nunca más en mi vida Acá, mi rey Dale, mi rey Dale, mi rey Metale, no más Lo encerramos, mi rey Dale, el doce, culeado Si, que nos fue al Crab Ahí está, ahí está, ahí está ¡Uh! ¡Uh! ¡Flashale! Me flasheo el... ¡Está acá! ¿No tiene flash? Listo, listo, póngale no más, mi rey ¡Déjeme la kill! Esa Sí, my bad La clásica ahí Lo robadita no más Tiro la teletransportación al carril central Ok En cualquier momento que tú quieras venir Estoy a todo ir posicionada Vale, después de la publicación azul puedo... Listo Proceder a ganking me Me gusta mi rey ¡Ven! ¡Está low! ¡Ven! Lightral, lo matamos I promise Voy a una, voy a una Es short o cuatro ¿Le crisis a Charm? No tiene nada igual, lo matamos Si, 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 le voy a flashar ¡Ay papi! Que jule que un juego ¡Wait, wait! Estoy yendo Lo debemos Voy a entrar la voy ahora Se la metí, se la metí mi rey Como usted sabe Mi rey, no, no, dale, mi rey Vale, mi rey está acá No ha tenido los huevos Dale Sáltame Yo saco del agro ahora Lo maté Buena mi rey Así se juega mi rey Así se juega mi rey, muy clean Yo me morí, pero... ¡Horrible, horrible, horrible! ¡Pero pie mi rey! Voy acá mi rey ¡Ay mi rey! Tengo mucho miedo Que me venga la... ¡Pie mi rey! ¡Qué clean mi rey! ¡Estamos conectados! Viste mi rey, te dije, eh Si tenés que confiar en mí Pero nunca confié Confié, ¿cómo que no? Fui de una y dijiste al lobo, culiao Eso significa que ya no estoy en la tierra Si el mundo está en contra de Raki Yo estoy en contra del mundo Amaré a Raki hasta mi último aliento Moriré siendo fan de Raki Amén Culeado tiernito Dijo la Biblia Vamos a hacer una religión La armamos Vamos a hacer la religión bichito de Legend El que no la sigue Ejecutado Yo te veo como antes ¿Qué es lo que juega en Culeado? ¿Qué hizo? ¡Uy le tapé la E! ¡Soy buenísimo! ¡Le tapé la E! ¡Soy buenísimo! ¡Eh! ¡Dale! 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 ¡Eh! ¡Yo te ultué atrás si querí! ¡Ultame acá! ¡Ultame acá! ¡Ultame acá! ¡No! ¡No! ¡Qué! ¿Tú crees! ¡Tú crees! ¡Culeado! ¡Confía! 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 ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Escuchame, escuchame Escuchame Bajando Espérate Es que la plaquita me está llamando igual Saco la plaquita, la del judío Voy bajando ¿Cómo pasó? Estoy con ustedes, eh? Mi rey estoy atrás Metan la wave, por favor Mi rey, metan la wave Mi rey, metan la wave La pu Esto es un mate, un mate, un mate ¡Mira! ¡Lo que ha hecho el papu! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Era de la legendaria esa Ojo, va bajando el palomo No El palomo no, cuidado ¡Ay! ¡Se horrible! ¡Ay! Full troll in, full troll in No, no Chowwea acá, papi Bueno Confía Chowwea, chowwea, chowwea Gasto la Q Dale, esto es stun Y lo guacheteo Dale No puedo hacer más Porque si está el sejuani Está más malo Ahí se me, wey, wey Está muy... Voy acá Seseado Es cinco de las sejuani Esa mi rey, le puso Esa mi rey, le puso Pégale, 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 pégale Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Dale, dale Ulteo a Cineval La Cineval, la Cineval Nos cagó toda la play Ultió, ultió a mil Y perdieron igual Dale, mi rey Dale, mi rey Ay, mi rey, confío, mi rey Ah, esa mi rey ¿Sabes, mi rey? Siempre confía en mi rey Ya estoy fuerte, eh Estoy fuerte, mi rey Le ponemos, no más Le ponemos, le ponemos, le ponemos Le pulso por mi rey Necesito ya de ti Necesito ya de ti Pero, mi rey, ¿qué está haciendo este? Pero, mi rey, ¿qué está haciendo este? Solado nomás, mi rey Venga, mi rey A la casita, mi rey No, estoy full tráiler No, eso es lo que siento Eh, no Ay, mi rey O sea, no me estaba convenciendo mucho, mi rey Ay, mi rey, CP, mi rey Ahí está Todo tuyo Todo tuyo Ah, la talía no pega un poco No pega ni un poquito Y se la tanqueo porque soy humilde Es que queda fría igual ahí queda Uy, igual lo que estoy pegando Oh, my God Rackis Rackis ¿Estás murfeando los Rackis? Uy, era una cua ahí, cuidado Venga, mis reyes, venga, mis reyes Que subanse al trencito, nomás, que nos vamos Nos vamos Nos fuimos, nomás Sola del lujo, en serio Trencito solo para los reyes Dale Vieron ahí como le tapé el ulti Humilde, pongo, eh Vamos a poner musiquita Vamos a ambientar Vamos a poner Tusa Tusa Ranex Vamos 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 Que me motivo Me saco el moquito y Por nada ¿Cuando juegas para 9z? Ya jugué ¿Qué onda? ¿Tan malo soy? Bué Va a ser desapercibido O sea, yo sé que soy malo Pero... Bué Métale, mi rey Dale, mi rey Dale, mi rey Follow the leader Ahí, papi Todo tuyo ¿Qué está pasando ese? Ese cara está tiltado Dale, papi Tranqui, papi Hay que jugar inteligente Porque sea suaveito ¿Ese pasito para adelante, María? Igual, campea Dale Ya fue Pierde tiempo, pero ya fue Todo el tiempo que uno pierde Se devuelve Es una inversión Pazale, culiao Jajaja Perdiste todo el tiempo nomas Papi, sal aca Dale, mi rey Póngale, 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 eh Esa No juguemos, no juguemos, no juguemos Mi rey Ahí Pim Pim Esa Pim Esa, papi Danza, danza Danza, 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 duro, danza, duro Pero, monkey ¿Te comiste eso? Papi, piga Ay, matale, bolido Ay, papi, no puedo, no puedo hacer mas Ahí Uno Do, y... Aaaa Esa mi rey Le puso nomas Esa no más Ay, ay, ay Mi rey, somos los reyes de la grita ¿Qué le pasa a este? ¿Estás entendiendo que eres el rey de la grita? O sea... Póngale nomás mi rey El choba, support tu daste, eh Me está gustando esta Se me tiltió mi rey, se me tiltió mi rey Toma mi rey, te lo dejo, te lo dejo Humilde ¿Viste? Está bien, humildad De eso se trata el amor Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las 10 Hacemos custerita Ese tema es muy bueno, ¿no? Yo le meto duro acá Le pongo Candela Lo hacemos Y ultias atrás Y ganamos Dale mi rey Atento al insecto Mi rey, ultio la wave Venga nomás mi rey Póngale nomás mi rey Póngale nomás mi rey acá Nos fuimos Nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos Me rey, dale, me rey Te escondí y me rey W en cinco Póngale, 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 póngale Pa, póngale, póngale, póngale Si no bailemos nunca, si por eso tú me quieres pa' casa Se fue deleteado Uff, como le dolió esa Abusando del dúo mid jungla frustra Exacto, exacto, la sección abusando del dúo mid jungla Versión 3, pero esta es next level Después lo voy aca Dale mi rey, le pongo Se acerca un poquito y le pongo Sabe que le pongo mi rey Mira mi rey, tuyo Pongale nomas Alza Dale, ascende aca Ahí esta, tuyo No, mi rey Pero mi rey, nadie acaba por mi mi rey No se, estoy tochando todo Todo tuyo mi rey, entrele Cagón de mierda El chafel mi rey Mi rey los mate a todos Back y teletransportation Así que puedo terminar el juego Me compro el radon, así, bien nazi Me lo compre de una Estoy goteando money Ultea, 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 ultea con el mino Comino, comino, comino Comino, comino, ultea con el mino Esa, esa, vamos mi rey, vamos mi rey Oh, f*** Corre, corre, corre Oh, f*** One bait mi rey Para sacarme la corona nomas No sale como quería, vamos It's a lonely night Everybody's happy Been turning around Looking for a friendly light To be continued To be continued To be continued